¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaremos reaccionando a Carlos Acevedo, un portero de México que ya yo vengo siguiendo desde hace tiempo Vengo haciéndole videos constantes a este jugador De sus mejores paradas últimamente que ha hecho y todo eso Y encontró un video una vez finalizada la temporada Aunque no sé en México cómo va la temporada, si ya terminó o acaba de empezar Donde pone, mejores atajadas de Carlos Acevedo en 2022 Me imagino que va a salir en su club, en el Santos Laguna creo que juega Y en la selección mexicana, vamos a ver si en la selección mexicana sale aunque sea algo Porque últimamente hay una polémica con este jugador y con Ochoa Que supuestamente Ochoa está en el puesto de la selección porque tiene contactos Una cosa así extraña, no quiero meterme mucho en ese lío antes que me vayan a censurar el video Y ya varios me han ido explicando más o menos cuál es la situación y todo esto Pero olvidémonos de eso, hoy vamos a reaccionar a Carlos Acevedo, sus mejores paradas en 2022 Pero antes de empezar con el video te quiero pedir que te suscribas al canal En el botoncito rojo que está acá abajo Activa la campanita no se esperan ni un video mío Por ahí lo estoy dejando en mi Instagram para que me vayan y me sigan Gracias mucho más, vamos a ver esas grandes atajadas de Carlos Acevedo en 2022 Vamos a ver, vamos a ver ahí chicos, vamos a ver Porterazo chicos, porterazo Jovencito, creo que tiene como 25 años nada más Bueno aquí la parada fue un poquito fácil Aunque no crean ese tipo de disparos así rasos de repente se te complican Y llega un delantero contrario y va ante marca Así que tan fácil no era tampoco Aquí fue buena la parada Pero lo único que no me gustó que dejó el rebote como al centro Esta si fue buena estirada Porque esos cabezazos cuando te cabecean así Martillando hacia el piso muchas veces el balón cuando pica se aleja más de ti Bueno aquí la rozó solamente Esta si es tremenda parada Esto si es tremenda parada Haciéndole el famoso Cristo ahí en el piso Ahí también lo salvó Ahí se salvó dos veces Aparte que hizo la parada del defensa Lo salvaron dos veces ahí Bueno, 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 bueno Por favor, por favor Por favor Ahí a lo último después de un desvío Esta si fue complicadísima Bien 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 Atajando el penal ahí Bien Otra más Pero Al final el compañero se le tiró al piso como que Nos salvaste Hubieron como cuatro remates ahí Bien Buena parada con el pie ahí Me mató la jugada esa anterior chicos Buena atajada aquí también Anticipando ahí A lo último ahí Metiendo la mano en el piso Bien Bien No sabes lo complicado que se le hace a los delanteros Cuando los porteros te salen así de repente Y te abarcan todo el espacio Muy complicado para los delanteros Como que se te cierra la portería Cabezazo que metieron aquí Paradón también Bien 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 Saliendo ahí al Al corte por arriba Uy 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 Tampoco es un portero muy alto Pero bueno Ya sabemos que los porteros No solo tienen que ser muy altos Sino que tienen que tener mucha habilidad Porque por ejemplo Vemos a Keylor Que no es muy alto Keylor creo que mide como un 85 Que no es tanto para un portero Porque los porteros Están acostumbrados a ser de 1'89 90 1'90 1'90 y pico Pero hay ejemplos Como porteros Así como Keylor Que son bajitos Pero Son porterazos Porque tienen otro tipo de Otro tipo de ventaja No son como Estilo más gatos Se te Se Se paran más rápido del piso Y todo eso No Lo que veo que si le dan A quemarropa Otro penalti más Parece que es bueno Parando penaltis también Bien Buena parada ahí Buena parada La adivinó Desde que iba saliendo El balón Ya lo adivinó Buah Allá la vida Como Paradón primero ahí Después le rematan Y la saca como puede También parece que es muy bueno Uff Ese Es que ese segundito Que tú te demoras Ese segundito Que tú te demoras Como para definir El portero Lo aprovecha al máximo Si es un portero Que sale bien El portero Lo aprovecha al máximo Chicos Por eso que es bueno Que dentro del área O le haces un amague O dispara de un ave Porque si te comienzas a demorar Ya te comienzan a llegar Los defensas El portero Te cierra más el espacio Obviamente no todos Los porteros son así No hay porteros Que se quedan más Dentro de su portería Como si te hubieran Anclado A la línea Pero hay muchos Que son rápidos Así como 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 Acevedo Que te demoras un poquitito Y ya te van achicando De una vez Obviamente creo que Le falta mejorar Algunas cositas Todavía le falta Mejorar algunas cositas Pero Creo que El portero Es el portero Del futuro de México Del futuro Y del presente De México Ya no Porque yo Hace tiempo Que cometí un error Bueno Error si se puede decir así Bueno Que es paradón aquí De compararlo con Ochoa Y muchos me dijeron Pero que tú estás hablando Con Ochoa No se puede comparar Es imposible Que lo comparen con Ochoa Ochoa Se comía muchos goles Una cosita Una cosa así Me dijeron Yo bueno Bueno No lo vuelvo a decir más No lo vuelvo a decir más O sea Tiene algunos Tiene algunos fallitos Como a la hora Que a veces Da remates Como Como rebotes Al medio Pero en general Es un portero Con muy buena técnica Y muy buenos reflejos ¿No? Paradón aquí Por el Buah Paradón ahí Por abajo Esas son las paradas Que más se le complican A los porteros No digo que estas paradas Así no sean complicadas Pero es que la Si tú le preguntas A un portero Paradón de penalti Otra vez Si tú le preguntas A un portero ¿Cuáles son las paradas Más complicadas? Te van a decir Los disparos rasos Y fuertes Eso es lo que te van a decir Los disparos rasos Y fuertes Vamos a ver Uff Ese tiro libre Iba peligrosísimo Chicos Iba peligrosísimo Ese tiro libre Ahí Uff Peligrosísimo Iba Me recuerda En cositas Me recuerda A Keylor Chicos Keylor me daba Una rabia Cuando estaba En el Madrid Chicos Hacía unas paradas Imposibles Es mi hermano Así Porque es de Costa Rica Yo soy de Panamá Pero es que me daba Una rabia Como yo soy del Barça Cuando estaba En el Madrid Chicos Siempre salvaba Al Madrid En los partidos Importantes De Champions Keylor Que para eso Estaban los porteros Para salvar a su equipo En los momentos Más importantes Pero me daba Una rabia Keylor Cuando hacía Ese tipo De paradas Imposibles Así Uff A quemarropa Aquí también Un poquito Al cuerpo Del portero Pues igual Paradón ¿No? Uff Que estirada Ahí al último Porque ese disparo Llevaba un veneno Increíble Uff Ese tipo de disparos Así que A veces porteros Piensan que vayan Hacia afuera Chicos Pegan el post Y entra Pegan el post Y entra Chicos Esos disparos Son envenenadísimos Uff Que paradón Ahí también Mira como Le martillan Hacia Así es la única Forma de batir Un portero No Martillándolo Hacia Hacia Al piso Pero Esos disparos Uff Y este ¿Quién metió Ese rayazo? Metieron Estes son los disparos Que le digo También que son Unos venenos Que llevan Esos disparos Chicos Buena parada Aquí también Saliendo A Chicara Al jugador Buah Aquí el balón Como que le hizo Un efecto raro Porque ya Se estaba como pasando Ya miren Miren como se estaba Como pasando El balón Como que volvió A entrar Con un Un efecto Como hacia free Volvió a meterse Casi se pasa Pero buena parada Hizo ahí Bien 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 Acevedo Bien Vamos a ver Aquí Pum Bueno 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 Con que paro Eso Con la cabeza Bueno Parece que la rozó Uff La rozó Un poquitito Chicos Uff Que locura Que locura Uff Buena Buena Esto me gusta Muchísimo De él Chicos Como salió A Chicara Ahí No le dejó No le dejó Ahí casi Ni espacio Al delantero Bien Uff Que paradón Aquí Esos disparos Así salen Rapidísimo Salió A donde estaba Él colocado Pero Con muy buena Potencia No Creo que Creo que También lo que Le falta Un poquito Más Es Blocar A la Primera Que Este Algo Que si Tú le Preguntas A los Porteros De Los Porteros Veteranos Te dicen Lo mejor Que un Portero Puede Hacer Es Blockar Un Balón O sea Quedarse Con el Balón A la Primera Así Le das Una Tranquilidad Y una Seguridad A tu Defensa Increíble No Porque muchas Veces Vemos que Las Defensas Están Un poquito Intranquilas O inseguras Es porque El portero Tampoco Da seguridad No Por ejemplo Si Si Defensa No Son Tan Buenas Pero Tu Portero Te da Una Seguridad El Jugador Al Final Se Crece Te Dice Tengo Mi Portero Atrás Que Me Salva Cualquier Error Puedo Hacer Adelantamientos Ahí Hacerle El Ni Mucho Menos Es un Porterazo Y Para Mi Debe Ser El Portero Titular De México Ahora En El Presente Y En El Futuro Porque Además Tiene Buena Edad Para Que Vaya Entrando En Dinámica De La Selección Vamos A ver En el Mundial Vamos A ver Que pasa En este Mercado De Verano A ver Si sale De ese Club Y Se va Uno Más Grande Y Vamos A ver Que Pasa En El Mundial No Porque Tienes Mucha Oportunidad De Ser Portero Titular De México En El Mundial Antes De Pedirme Te Quiero Pedir Que Te Suscribas Al Tienes 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 Tienes